Eh, hago proyecto y conducción técnica. La responsabilidad es, la conducción técnica es, este, la supervisión de la obra para que todo vaya en condiciones. Luego hay una, la parte del albanil que se la eligió el comitente, este, ya queda responsabilidad del albanil y el comitente. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Y mirá, yo recién llego así que me encuentro con esto. Eh, por lo que veo, eh, bueno, se desmoronó la loza mientras estaban colocando el hormigón. ¿Qué fueron, pueden ser los motivos? Y yo ya lo expliqué, pueden ser los puntales, este, que cuando se da puntal a toda la parte de la loza que haya cedido a la parte de puntalamiento, puede ser, este... Para mí eso lo, 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 lo que, lo que yo veo. La parte de la loza está bien calculada y bien, este, reforzada. Eh, y bueno, y habrá que verlo con algún perito que lo pueda venir a verificar. ¿El tramo de la viga no es un poco más, bastante largo, digamos? No, no. Aparte se, se hacen vigas de interiores, se, se hacen vigas dentro de la loza, se refuerzan con mallas, con hierros, no, 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 no. ¿Cuántas personas había en el momento allí? Vos sabés que no sé porque me llamaron de urgencia y calculo que debe haber sido mucha la gente que estaba acá. ¿Cuál es el primer, no sé si tuvo, lo pudo ver a esta persona? ¿Cuál sería su estado de salud? Mira, al capataz lo vi bien. Eh, y me comentó que los albaniles estaban golpeados, pero que estaba todo bien. ¿Esto se estuvo trabajando recién, digo, eso está todavía fresco, este hormigón? Claro, estaban tirando el hormigón. ¿No ves que le faltan algunos sectores? Estaban tirando el hormigón. ¿Solo esta parte o más allá también hay otra construcción? Del otro lado hay otra construcción. Del otro lado hay otra construcción. Del otro lado hay otra construcción.